¡Sari Poppe! ¡Sari Poppe! Llegaron los Rocky 2 Rocky 2 De los quiero ver Cada vez, otra vez Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Bienvenidos a la ciudad más rumpera de Colombia Tali, Brasil, Sal de la Saliza Ales de los Dios, Ales Música Dice Dice Hijos Dice 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 Oye, motocicleta, cuando me decido. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ahí está, diції! Jueves, hueves. Hueves... ¡ yakároso! Campeón, de categoría Streak. Encantado campeón de categoría Streak. ¡Gracias! ¡Categoría Estrilo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias compañeros! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muchas gracias! ¡Categoría Estrilo! ¡Excelente exhibición! ¡Gracias compañeros! ¡Gracias compañeros! ¡Es loображado! ¡Se nos hagan esa! ¡Atras para las Migas Coordinadores! ¡Categoría Estrilo! Córdoba ¡La placa! Abandónaaaa a. ¡Las velas! ¡Cuuba, la vela! ¡nięlaスト primeiro kicksista! ¡Sobia! ¡Te voy a volver, shplingle! ¡Muy bien! ¡ Eldrúrgabil, todo pedido a querer nos tocar! ¡Na va, mandónaa! La gente no se quiere perder Vamos, que vente, que vente Sople, sople rápido, sople Sale el relámpago 5, 4, 3, 2, 1 Muy bien muchachos Meten los cajones, meten los cajones a la carta Metenlos Metenlos a la carta, muy bien 2, 4, 3, 2, 1 Tiempo Perfecto, listo, paramos Atención 4, 3, 2, 1 ¡Cero! ¡Cero! 5, 4, 3, 2, 1 Listo, muy bien Perfecto Vamos Con la segunda ronda En temente 5, 4, 3, 2, 1 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 Sale la lluvia. Buscamos donde meternos. Porque todavía hay unas categorías pendientes para las que acabamos de terminar. Entonces, esperemos que no sea más fuerte hoy para poder continuar. ¿Qué ha pasado con nuestro DJ? Le dio miedo y apagó todo. No, pero ahí lo ha podido por ahí. ya no se moja ah si el computador si es grave igual que todo esta empeñado, esta empeñado no? mira que hay una parte, ahi esta el teclado